Hola, hoy estamos en Sevilla con Jesús Barrera, el actor de doblaje de Adrián y Cat Noir en la serie Miraculous Lady Back, que es conocida como Provisosa Lady Back en España y nos ha tenido el honor de concedernos una entrevista. Sí que es verdad que todos los fans lo conocen, ha dado entrevistas en diversos medios, pero consideramos que necesitamos hacerle una entrevista en profundidad y que toda la información quede recopilada en esta entrevista. Así que vamos a empezar. Muchas gracias Jesús por atendernos. A vosotros. Primero, ¿desde cuándo te dedicas al doblaje? ¿Cuáles han sido los papeles más importantes o con más reconocimiento entre los fans? Antes de Cat Noir y Adrián. Yo me dedico al doblaje más o menos desde el año 93, o sea que ya va para 25 años casi. Una cosa que tenía mucha curiosidad desde que era pequeñajo, desde que veía películas en televisión y decía aquí pasa algo, estos están hablando en español y son extranjeros, esto no puede ser, algo me falla. Y cuando tuve oportunidad, y empecé tarde porque empecé con 28 años, con 28 años me metí en la escuela salvadoraria. Y entonces cuando tuve oportunidad, pues intenté lo del doblaje. Mira, pues se me daba un poquito bien y aquí estamos. Personajes, es que personajes he hecho muchos. Sí, lo que más relevancia puede tener, pues Eddie Redmayne y Los Pilares de la Tierra, que le doblé, le he doblado tres veces aquí en Madrid. Luego desgraciadamente se ha ido a Barcelona, las películas que han hecho y ahí, como casi toda la distribución se dobló en Barcelona, pues ahí lo ha hecho otro compañero de Barcelona. Pops de historias corrientes. Mordecai, Riffi, ¿estáis aquí? Muchas gracias, no acababa de pillar vuestro estilo. Y no sé, te diría muchísimo, pero ahora mismo no... Pero esos son los que tú te quedas. Eh, eh, tú, eh, no te cueles, llevo esperando en la cola horas, tienes que ponerte el último como todo el mundo. Y cómo ha evolucionado el mundo del doblaje desde que empezaste hasta ahora, desde el 93. Ahora las tecnologías han cambiado, en el 93 casi no existían los smartphones. Claro, la tecnología ha cambiado. Lo principal, lo más importante en cuanto a la técnica del doblaje es que antes, cuando yo empecé, sí coincidíamos todos los actores y actrices en las salas. Nos veíamos todos, era mucho más familiar. Ahora, como tú dices, con la tecnología se trabaja mucho en banda, en doble banda. Y entonces tú vas a hacer tu doblaje y estás solo en el atril. No tienes a los compañeros como tenías hace 20 años. Hace 20 años, joder, coincidías con los grandes del doblaje en el atril, con otros directores, con otras directoras, porque doblábamos más todos juntitos. Pero desde que se impuso el tema de la doble banda, o sea... ¿Eso cuándo ha pasado? ¿Cuánto hace que se impuso la doble banda? Eso ya llevamos unos cuantos años. ¿Hace más de 10 o una década más? Sí, yo creo que sí. Hace más de 10. ¿Por qué? Porque a los estudios les interesa. También, claro, a ellos les sale más rentable y más económico el uso de la sala. Si cada actor dobla lo suyo, solito. ¿Y cómo se hace la interpretación? Porque para mí, yo desde que tienes el compañero, pero ¿cómo puedes ponerle sentido? Porque ahí entra la profesionalidad, la técnica y el talento, el poco o mucho talento que tú tengas. Porque cuando hay un diálogo, que evidentemente en todas las series... Pues tú no tienes a la otra persona. Tú tienes lo que te responden y lo vas interpretando. Yo hago lo mío, nada más. Pero tú sabes lo que te... Tú tienes al menos lo que te tiene que responder en el caso de... Sí, claro, porque nosotros tenemos el guión en el atril. Para poderlo interpretar porque no es lo mismo. En el take tenemos todas las intervenciones, tenemos todo lo que decimos nosotros y lo que dice la otra persona. Está escrito. A veces está ya grabado. Si la chica o el chico, si los acompañantes que están contigo en el take lo han grabado antes, pues a veces está grabado y te lo pasan y entonces tú lo escuchas. Vale. Haces un ensayo con el original y te ponen una toma de lo doblado para coger el tono y ver cómo lo han dicho también y tú empastar con ellos. Digamos, no, es técnica y talento nada más, te sale. Hombre, yo preferiría hacerlo con la gente del atril. A mí particularmente me gusta más hacerlo con los compañeros. Y aún se siguen haciendo algunas cosas juntitos, un poquitas, pero se siguen haciendo. Y yo lo prefiero. Pero lo tengo que hacer en banda, no tengo ningún problema. Mira, ahí tienes Ladybug. Yo no he coincidido en sala, primero ni con Guillomar, ni luego con Laura, en ningún take. Yo he hecho lo mío por mi parte y ella ha hecho lo suyo por separado. Y ya que queda muy bien. Sí, sí, por eso me sorprende. Porque claro, si las frases tienen que ser o más tristes o más divertidas. Eso te lo da el original, te lo da el tono de lo que dobles, te lo da el original, te lo dice el director. Tenemos mucha información. Porque vosotros escucháis la versión original, o sea, ¿cuál es? ¿Francesa o inglés? Normalmente en este caso la inglesa. La inglesa. En la primera temporada sí teníamos las dos versiones, teníamos la inglesa y la francesa. Y yo oía a las dos o oía a la inglesa. Prefiero oír la inglesa porque es a lo que estoy más acostumbrado, en doblaje. Entonces, ¿qué opinas del mundo, la profesión del doblaje? Sobre todo en España. En un momento en que lo que prima es la inmediatez y en muchas ocasiones se prefiere ver la serie cuanto antes subtitulada, que es lo que está pasando ahora con Lady Bando, que cuando sale en Francia a esperar ser doblada. ¿Tú qué opinas? Sí, pero bueno, se hace el doblaje. Sí que procuran en las series, sobre todo en las series punteras y las series que pegan más, se procura hacer, pues eso, que los americanos o quien sea te mandan el material y enseguida, ¡puf! Aquí se dobla, pum, pum, y ya sale. Pero bueno, ahora mismo se funciona así, ahora no nos queda otra. Yo entiendo que la gente, pero aunque la gente se lo vea, se busque la vida para verse, por ejemplo, los capítulos de Lady Bajen porque salen en Francia antes en francés y no se enteren de casi nada porque no tiene subtítulos, evidentemente eso, eso es lo que ha cogido de su televisión y no hay subtítulos. Pero luego lo van a ver con el doblaje de aquí, eso no me preocupa. ¿Qué es más difícil doblar para ti? ¿Personajes de animación, de videojuegos? Porque también trabajas mucho en videojuegos, o imagen real. A ver, el videojuego es otra técnica, para empezar, y puede tener tendencia a ser aburrido, sobre todo si tienes que grabar muchas horas. Con lo cual siempre procuramos partir y no grabar más de dos horas en un videojuego porque llega un momento que la mente se te obtusa y no haces nada porque el 99% del videojuego que se dobla no hay imagen. Trabajamos con lo que nosotros llamamos la raspa, que es la rafira de sonido que está en la pantalla. Con eso hay veces que tienes que meterlo desde el principio hasta el final exacto, ir con las pausas exactas, otras veces tienes más margen, margen de 5 o 10 segundos, con lo cual te puedes explayar un poquito más, no tienes por qué ir a la raspa del todo, pero ves, es una técnica que no tiene nada que ver con el doblaje. Y el doblaje puro y duro, ¿cuál era la pregunta? Sí, es más difícil, ¿la animación o imagen real? La animación tiene su cosita de que son bocas que no te dicen mucho, de que no, pues son pum, 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 y ya está. Más fácil entonces. Entonces, bueno, es más fácil algunas cosas, algunas son más difíciles, porque a eso tienes que darle sentimiento. A eso me refiero, porque es un dibujo, el alma se la ponéis vosotros, los actores. Si un personaje de carne y hueso tiene su complicación, porque tienes que hacerlo bien, tienes que dar sus matices correspondientes, él te da más información por la cara, por los gestos y el dibujo te da menos información. Pero también con el dibujo puedes arriesgarte, aventurarte un poquito más, a darle tu toque personal también, ¿sabes? Todo tiene su técnica. ¿Y tú qué prefieres? A mí es que me gusta todo. Yo hago mucha animación, yo hago muchísimo doblaje, pero hago muchísima animación. Yo en series de clan televisión debo estar en el 70% de todas las series. Ya, por eso. Katie Meek, en fin, no sé. Será porque se te da muy bien, ¿no? Sí, la animación se me da bien, la verdad. Pero me gustan las dos cosas por igual. Sí, a mí esta profesión me encanta, es una maravilla. Entonces, todo lo que me des, todo lo que he encantado. En relación, ahora que estamos hablando de la animación, una pregunta. Porque tú has dicho que para los videojuegos te ponen las espinas o... Las raspas. Las raspas. Las raspas, porque parecen espinas de pescado. Sí, las raspas. ¿Por qué para la animación nos ponen como una toma que... Porque tú has pasado alguna foto, que es como... Es la animación sin acabar de realizar. Eso es en este caso en concreto, eso es en Ladybug. Normalmente yo doblamos con imagen bien, hombre, bien. Doblamos muchas cosas porque con el tema del miedo a la piratería nos ponen que si marcas de agua, que si el nombre del estudio por toda la pantalla, que si no sé qué, copias muy pobretonas, digamos, entre comillas, por el miedo a la piratería. Para que se haya... Lo cual es un poco absurdo porque los actores de doblaje no vamos a empezar a piratear el producto que estamos doblando ni a grabar todo un capítulo ni a colgarlo por ningún lado. Pero bueno, lo hacen y le ponen un montón de marcas. ¿Y eso complica vuestro trabajo? Sí, claro, porque lo ves peor. ¿No? Entonces para interpretar no sabes... Lo ves peor. Quieren que cuanto antes se vayan doblando capítulos y estén doblados, mejor. Porque como saben que la serie funciona muy bien, pues no se espera que esté el capítulo entero terminadito bonito y tal. Nosotros nos dan una beta más primaria y dicen, venga, venga, doblarlo ya, que luego ya nos encargaremos nosotros de ponerlo y pulirlo en la imagen buena. Y por eso, yo creo que es por eso, un poco por la prisa. Vale. Entonces, ¿cómo has llegado, o sea, cómo te escogieron como voz de Cat Noir y Adrián para Miraculous Ladybug? ¿Te hicieron algún casting? ¿Te seleccionaron directamente por algún motivo en especial? Pues no, fue como muy normal, sí, me escogió el cliente. Me escogió el cliente que... ¿Disney Channel? No es exactamente Disney, es un... No, tampoco, es un cliente del estudio, que no sé exactamente, la verdad que no sé quiénes son. Bueno, ya sabéis que la serie la distribuye Disney y todo eso, pero digamos el dueño del producto es otra gente, que es otro señor, otra señora, otro grupo, que se lo vende a Disney. Y entonces, a mí me escogió el cliente, eso sí, luego tuvo que dar el visto, bueno, Disney, claro, eso está claro, porque Disney es Disney. Y nada, de lo más sencillo, me llamaron, tenéis que hacer esta serie y tal, pero es que te ha cogido el cliente, te ha cogido el cliente a ti y a Guilomar para que lo hagáis. ¿Y no sabéis por qué? No, sí, porque el estudio tiene muestras de voz, no estás de mucho. Entonces, si llega el cliente, yo me imagino que llegara el cliente al estudio y le diría, mira, aquí tenemos esta serie y tal, qué voces tienes, tal, tal, tal. Pues el estudio diría, pues mira, para esta cuerda joven y tal, pues mira, te mando audios de fulanito, fulanito, no hay, y de fulanita, fulanita, fulanita. Entonces el cliente, en mi caso, me cogió a mí y luego eso se pasa a Disney y si Disney dio el visto bueno, pues aquí estamos. Hacer todo de pleno, todo queda hecho. Sí, sí, fue muy sencillo, fue así la cosa, nos escogió el cliente a los dos. De hecho, ahora Laura ha tenido que hacer prueba también para Disney, para el cliente, porque había que oírla para ver si empastaba bien con Ladybug. Y como Laura tiene una cuerda de voz y una melodía muy, 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 muy parecida a Guilomar, que casi no se nota, pues los clientes, tanto el cliente dueño del producto como Disney, pues han dicho que sí a Laura y ahí está ahora. Sí, porque realmente es que no se nota. Es muy parecida, tiene una cuerda de voz y una forma de hacer además muy parecida a las dos. Y Laura le ha cogido el tranquillo enseguida porque Laura tiene mucho talento. Él también. Te va a hacer ahora nuestro colaborador especial, Cat Noir. Tenemos a un mini reportero. A un mini reportero que quiere hacer sus viditos. Es que, si para tener la voz de Cat Noir o Adrián, necesitas forzar la voz un poquito. No, porque a mí me sale, tengo la suerte, a mí me salen las cosas naturales. En esta profesión lo que tienes que hacer es intentar empastarte bien con el muñeco o la persona que estás doblando. Que no se note, ay, mira, es fulanito doblando a tal. Como la gente esté viendo un doblaje y diga, mira, es Jesús Barreda doblando a tal, ya no está bien. No se tiene que oír a Jesús Barreda, se tiene que oír al personaje. Yo sí tengo esa facilidad. Yo me pongo en el atril un mecanismo extraño en mi coco que enseguida sabe cómo tiene que hacer al personaje porque te lo da él, lo que dice, me sale solo, me sale solo. Entonces no tengo dificultad, no tengo ninguna. Adrián es más buen chico, más modosito, más tímido, tal, tal. Y eso ya te sale solo porque te lo da el guión y la imagen. Y cuando eres más lanzado, más jueguista, más cachondo, más aventurero, más... Y eso también te lo da lo que es el guión y te lo da la imagen. Y te lo da el director, claro. Entonces la voz te sale así al interpretar, digamos, los personajes. A mí me sale solo, a mí me sale solo al interpretar lo que estoy interpretando y cómo lo tengo que interpretar. Ya sale. No tengo que colocar la voz porque ya me sale. Vale. Y otra pregunta. ¿Tú crees que si no fuera por tu voz esta serie no habría triunfado en España? No creas, porque aquí en España hay muy... Y yo en Madrid, que es donde yo trabajo, tengo muy buenos compañeros, actores de doblaje con voces jóvenes que también tienen voces muy bonitas y que lo hacen muy bien. No, yo... Hombre, yo le doy mi toque. Claro, esa animación yo le doy mi toque. A lo mejor otro compañero le daría otro toque o no se lo daría. No lo sé. Pero yo creo que hubiera seguido funcionando bien si le hubiera doblado otro compañero. Ah, pues yo creo que... Sí, ya sé que mis fans creen que no y que soy una parte, una pieza fundamental... Estamos convertidos, yo y yo. ...en el éxito de la serie, pero bueno, yo solo soy el cómico que le pone la voz, como he dicho más de una vez. Pero nosotros creemos, por eso aquí la entrevista, que parte, aparte de que es una estupenda animación, pero que en España haya arrasado como haya arrasado, es por el increíble trabajo que estáis haciendo y por la parte que te toca... Hombre, sí es cierto que a mí este tipo de personajes se me da bien hacerlos. Sobre todo la parte de Canoar, la parte de Cachondilla, se me dan bastante bien hacerlos. Es mi vena cómica ahí. Pero tengo muchos compañeros estupendos que lo harían igual de bien. Bueno, sí, porque la verdad es que el doblaje en España es maravilloso en general. Hay muy buenos actores y actores de doblaje. Hay gente con mucho talento. En otros países... Y este trabajo no es fácil. Ya, ya, y cada vez no se complica la cosa. O sea, hacerlo bien, hacer esto bien no es fácil. Hacerlo mal, eso lo hace cualquiera. Pero hacer el doblaje bien, 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 como hay que hacerlo... Hombre, hay que tener dos. No es fácil, ¿eh? Parece que sí, pero yo creo que es interpretar algo que tienes en España muchas veces es mejor. Tienes que interpretarlo bien, hacerlo como lo hace ese señor de la pantalla y meterlo en su boquita. ¿En qué momento te diste cuenta de que Ladybug no era una serie más? Pues... Porque suponemos que tú la doblaste, ¿no? O sea, no se había metido en España una serie más dentro de todo tu trabajo. ¿Y cuándo te diste cuenta de que, ostras, esto no es lo mismo? No lo sé, yo creo que ya a mí, cuando empezaron a emitirla, ya nos empezamos un poco a dar cuenta todos de que, jolín, de que la cosa funcionaba, porque por las redes sociales veías cosas, tenía muchas solicitudes de amistad, esto y lo otro y tal, tal, tal. Y ya empecé a ver información y sí, me di cuenta, pero yo creo que al poco tiempo de empezar a emitirse, ya esto empezó a... En España fue a principios del 16... En España tiene muchísimo éxito, sí. Y tiene mucho éxito en todo el mundo donde se emite. Sí, sí. Se emite en muchos países. Bueno, prácticamente en todo el mundo, ¿eh? De hecho, se empeza a emitir en Corea, ¿no? Claro, claro, pero fíjate que lo que importante es que yo creo que una serie de este tipo es la primera vez que acaba en la Comic Con de San Diego, este año, con todos los actores, Cristina Víctor, el elenco ahí. Sí, 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 sí. Y acaba en la Comic Con, dices tú, oye, pues esto... Bueno, hombre, ahora ya... Esta serie es importante, ahí, ese sí, ese sí es un punto de inflexión que dices tú, ostras, ahí sí, porque fíjate, ¿cuándo te hubieras imaginado a Lady Back en la Comic Con de San Diego? No. En la vida, o sea, el Comic Con se dedica a todo ese otro tipo de cosas. Sí, 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 lo conozco, lo conozco, sí, sí, pero... Y ahí, 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 ahí se vio, ya, que esto era el pelotazo. Bueno, ahí ha sido como la constatación del hecho. Sí, la constatación. Exacto. Dirige la serie. La dirige Alfredo Martínez. Y la ha dirigido también la primera temporada y la segunda. Es que, como tanto, hace poco compartiste una foto de él por las redes sociales. Sí, además, Alfredo es un director muy bueno, que te da las pautas, me hacen muy bien, que te dice las cositas puntuales, que enriquecen el doblaje. A lo mejor has dado un tono que tú te crees que haces tan estupendido en esa frase, pero llega Alfredo y dice, no, no, pero Jesús, no, pero esto es porque tal, tal, y esto dilo así, tal. O sea, él también tiene su parte de responsabilidad. O sea, es un director que dirige muy bien, pero no te agobia ni te atosiga ni está en cada take encima de ti diciendo, no, no, no. No, él, las cositas puntuales que él ve que pulen y mejoran. O sea, yo estoy muy contento de trabajar con Alfredo y con el resto del equipo, que están todos encantados. Mira a Nagore, que se ha incorporado ahora para hacer el famoso personaje de Kagami. Ya todo el mundo se ha lanzado. Enseguida se hizo un tuit, se ha lanzado. Tengo que hablar con ella porque tengo que decir que ayer Tomás dijo que va a seguir saliendo bastante, por lo cual le hará mucha ilusión, se lo diré. O sea, que estamos todos encantados con la serie y con el dire. Yo soy fan de Volpina, de Aurora, que también lo hemos compartido en la entrevista que te hizo en La Colmona. Aurora, sí, Aurora es un encanto. Y entonces, como no os veis en los takes de doblaje, ¿cómo tenéis el contacto? O sea, os escribís, os tuiteáis o no, depende de la serie. Pues o redes sociales o porque nos vemos por los estudios, de vez en cuando. Claro, coincidimos. Y el resto de actores, actrices en este caso, porque, hombre, tú eres Kat Noa, pero está Lady Bat. ¿Cómo llevan el éxito? Laura está encantada, porque Laura además es como muy niña para esas cosas. Sí, además está ahora en Barcelona. Se entusiasma enseguida con todo. Pero Guiomar no la ha llevado tan bien, quizá, ¿no? Guiomar está en un... Lo digo en la primera temporada, ahora ya... Ella no dice nada, que ya bastante ocupación tiene con... Sí, sí, que me lo explique. De sus dos criaturitas, que tela. Pero bueno, yo claro, yo me imagino que a ella le dio pena, pero es que no... No había otra, no había posibilidad de que siguiera. Eran seis meses de baja por maternidad y era imposible esperarla. ¿Qué pasará con la temporada 3? Porque Laura está haciendo un trabajo estupendísimo y Guiomar sin comentarios, entonces... Yo no creo porque tampoco es... Yo no creo que recuperen a Guiomar, pero no por nada, sino porque tampoco sería justo para Laura. Entonces, si Laura ha heredado el papel por estas circunstancias, yo creo que lo lógico es que Laura siga. Bueno. El cliente decidirá, pero yo creo que lo lógico es que Laura siga. Vale. Bueno, tenemos el plan B que ya está garantizado. El resto de actrices, actores, porque ya no solo Lady Vax, sino está Alia, está Chloe... Tampoco no están muy involucrados, ¿no? ¿Con el fandom les da miedo? ¿Les da respeto? Son compañeros que no tienen la mayoría, pues... O simplemente las redes sociales no... Son compañeros que no tienen redes sociales, no les interesa el tema de las redes sociales, no, por nada, si está muy bien el éxito y ellos están encantados. Pero si no, si es gente que no, el rollo este de Facebook, Twitter y tal, no les va, pues no les va. Mira, Anuska, Anuska, que es un encanto, que es una superactriz como la copa de un pino, Anuska Alborch, que además el tipo de... Anuska es Chloe, que lo dejemos claro. Que el tipo de personaje es tipo Chloe. Anuska, somos fans, eh. A ella se le dan de lujo, porque ese tipo de personajes, Anuska los borda, ese tipo de locaza, sistémica, no sé qué, malvada, que levanta el tono y les quedan muy graciosos. Pero Anuska no tiene ningún tipo de red social, Anuska en su vida tiene su señor marido y sus dos niñas estupendas y maravillosas y no le interesa lo de la red social, pero sí está encantada. De hecho, ha sido la primera que se ha comprado las muñequitas, las muñequitas. O sea, sí le gusta, claro que le gusta, pero no, está en las redes, no quiere. Y yo lo entiendo, porque en las redes se pierde tiempo y cuando tienes mucho trabajo como ella y tienes una familia y unos críos y tal, ella no quiere perder el tiempo en las redes, bueno, me parece respetable. ¿Y habría la posibilidad de en algún evento tipo MangaFest juntaros a todos o no suele ir? No, porque... Ya en los redes sociales y lo que sé. Primero porque Anuska tampoco va a ir a eventos, ya te lo digo yo. Ya no va a ir, no va. A mí me lo dijo, no, le gusta y le da vergüenza y no quiere. Y como Anuska mucha gente, entonces, reunirnos a todos es un poco complicado. Bueno, yo creo que hay posibilidades, ahora que Laura Pastor sea incorporado, de que algún día... Sí, Laura sí, claro. Tú y Laura, hombre, que no hay Iván Carma o Marinetti. No tiene ningún problema, de hecho Laura va a eventos, ahora con Harry Potter y demás. Ahora está en Barcelona, ahora mismo en la Potter. ¿Qué recuerdas del doblaje de la primera temporada? Porque ahora la segunda lo tienes muy vívido, lo acabas de realizar. De la primera, que para ti no era... Aún no sabías del éxito que te iba a generar. Sí, yo la primera doble prácticamente sin saber el éxito. Pues qué recuerdo, pues que era una serie muy divertida. Y me hacía mucha gracia. Me hacía mucha gracia también que en muchos teis... Yo siempre echaba a faltar gente, gente dibujada. Digo, joder, yo decía siempre, qué París malvacío. Es verdad, no, no se coincide. Se lo tengo que decir a Tomás, digo, Tomás, hay que dibujar más gente. Digo sí, digo sí. Pero sí, no, la recuerdo como una serie muy divertida. Nadie sabía que iba a ser este pelotazo, pues vale un trabajo más. Pero yo me lo pasaba muy bien, porque este personaje me gusta mucho. Entonces, cuando tienes que doblar algo que te llega bien y te gusta mucho, pues es más divertido. Pero yo siempre le pongo el 100% a todos. Pero ya para el especial de Navidad, que se dobló a finales del año pasado, ya sí que eras consciente de todo el éxito de Lady Back. ¿Cómo lo viviste ese doblaje? Sí, precisamente por eso... ¿Y qué pasó con las canciones? Precisamente por eso me dio miedo cantar esa canción en concreto. Y asesorado por un amigo, un director de musicales y tal, me dijo, hombre, yo no sé, Jesús, yo lo veo un poco difícil para ti. Pues por eso hablé con el estudio y opté porque buscaran a alguien joven para que cantara la canción. Lo que pasa es que no sé qué pasó en el estudio, qué circunstancias pasaron, que al final sí parece que iba a cantar un chaval joven y luego no cantó y luego dejaron que el director musical la cantara y se quedó así. Y el director musical, pues hombre, está muy bien, pero es un señor mayor. Y era el señor que cantaba las canciones del papá Noel malvado, maloso. Entonces a mí me... lo vi un poco raro, pero es que a mí me dijeron que iba a ser una voz joven la que me iba a sustituir. Si yo llego a saber que no iba a ser esa voz joven, pues me hubiera atrevido a hacerlo yo, a pesar del consejo de mi buen amigo director de musicales. La próxima vez, seguro que lo harás tú, pero ya te hemos visto. La próxima vez, si tenga que cantar cantoar, cantaré yo aunque sea mal, como dije ayer en el evento. Ahora sí que ya todo el mundo está esperando la segunda temporada con ansias, entonces ¿cómo ha afectado eso al doblaje? Ya no solo a ti, sino también al estudio de doblaje y al resto de actores y actrices participantes. Porque ahora todo el mundo está pendiente de a ver cuándo estáis doblando, qué estáis haciendo. No creas que ha afectado mucho, pero en el sentido de hacer el trabajo y el doblaje, porque si dejáramos que nos afectara mucho, a lo mejor no nos saldría tan bien. Si yo me empiezo a cargar de responsabilidad ahora, el libro empezó a cargar de responsabilidad cuando vinieron los dos primeros capítulos, porque van con cuenta gota, llevan de dos en dos cada mes, o tres a lo mejor un mes, si yo me cargo de responsabilidad y digo, ostras, como es el pelotazo que es la serie ara, oye, ahora me tengo que poner las pilas para doblarla para esta segunda temporada, que tiene que salir bien y tal, 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 tal. Entonces ya la iba a fastidiar, la iba a cagar con perdón. Entonces, no, lo estamos haciendo, regulando evadirnos de todo este rollo. No sé, evadimos tanto a Alfredo en la dirección, como yo en la sala, yo cuando entro en la sala y me pongo en el atril y empiezo a doblar al muñeco, ya me olvido un poco de eso y me centro en lo que es el doblaje de la serie y lo hago pues como sé hacerlo. No me planteo, pero ya te digo, si me planteo, uy, qué pelotazo este, venga, no me puede salir mal, entonces sí, es cuando me va a salir peor. Así que no. Entonces, tranquilidad. Es que es lo mejor que puedes hacer, si no la vas a fastidiar, si no te va a salir igual de bien que la primera temporada. Entonces, ¿crees que se aprecia más el doblaje en animación que en otras producciones de imagen real? Digo por lo español, por el fandomio, el fandomio. Bueno, sí, lo claro, la animación, sobre todo este tipo de series y lo que es manga y tal, tal, todo el tema de otaku que tiene muchísimos fans y muy fieles y muy al 100%, también, sí, se valora más, yo creo que se valora más el doblaje de animación, sobre todo de ese tipo de animación, la gente lo valora, de hecho la gente nos quiere conocer, quiere que vayamos a eventos y yo estoy de acuerdo porque yo, a pesar de ser actor de doblaje que el anonimato es inherente a ser actor de doblaje, sí, anonimato, pero de vez en cuando también yo considero que a muchos nos gusta que la gente nos conozca porque la gente nos quiere conocer. A ver, tengo compañeros y compañeras que son absolutamente reaciosos a eso, diciendo, no, no, somos una profesión anónima y no queremos que nadie nos conozca, pero también somos muchos compañeros de la profesión que opinamos lo contrario. Nosotros queremos que de vez en cuando la gente nos vea y sepa cómo somos y lo que hacemos, ¿sabes? Y yo creo que eso es bueno para la profesión. Claro, y el reconocimiento al trabajo bien hecho. Sí, sí, ya te digo. O sea, consideramos que si el doblaje de Ladybug hubiera sido otro, aunque plano, como en otros países, no hubiera tenido la repercusión que hubiera tenido. Es verdad que le ponéis el alma. Sí, sí, y ya te digo, yo soy partidario de que se nos conozca. Hay gente que no, pero yo sí. ¿Qué supone profesionalmente para ti interpretar un personaje con tanta repercusión mediática? ¿Es bueno para el currículum de un actor? ¿Te sube el caché? Hombre, siempre es bueno. No, caché no, porque nosotros no cobramos caché normalmente. Nosotros vamos a fijo siempre. Nosotros cobramos nuestra convocatoria, nuestro CG, nuestro TIC, eso es el mismo dinero para todo el mundo. No sé, hay casos excepcionales, tipo los star talent que están tan de moda ahora, que es contratar a alguien conocido para que te doy algo en una película. Generalmente lo hacen mal, lo siento mucho, pero es así. Y cobran muchísimo más que nosotros. Y luego con el tiempo encima se dedicarán a quejarse del doblaje y decir que malo es el doblaje que les estropea a ellos el cine español, cosa que es mentira, pero bueno. Pero para ti, ¿qué supone? ¿Pero por ejemplo te pueden contratar más o te pueden llamar a más convocatorias por ello? No, lo único que puede pasar es que como es una serie que tiene mucho éxito y tengo muchos compañeros y muchas compañeras y gente que dirige, que tiene hijos y los ven y tal, tal, a lo mejor te oyen más y se acuerdan más de ti y te llaman para más cosas. ¿Sabes? Porque te oyen a ti haciendo eso y saben que es Jesús, y saben como compañeros míos que son, que es Jesús Barreda. Pero no, no supone ni más trabajo ni menos trabajo. Es un trabajo más y a mí me van a seguir llamando si me encaja un personaje y si les gusta, ¿cómo lo hago? Ya está. Y para ti, ¿qué ha significado que te haya Jesús a la persona? Hombre, lógicamente a mí me gusta, claro, a mí me gusta mucho y no estaría aquí en Sevilla en el Manga Fest si no fuera por este personaje y porque yo como actor tengo mi toque de vanidad, claro, y como actor de doblaje que quiere que la gente nos conozca un poquito más y sepa cómo somos, pues también me gusta, claro. Supone, pues, que yo estoy encantado con él por eso, claro, pero yo te digo, tengo mi toque de vanidad y me gusta que la gente me reconozca, me gusta que la gente sepa quién soy, que quiera una firma mía, ya ves tú, ¿pa qué? Pero bueno. Pues nosotros la vamos a enmarcar. ¿Os hace ilusión la firma y los adios? Pues fenómeno. Y sí, a mí, yo estoy encantado, claro, estoy encantado con él. ¿Y el fenómeno fan? ¿Te han llegado a conocer por la calle? ¿Te han llegado a parar por la calle? No, porque, aunque mucha gente sabe el aspecto que tengo, no deja de ser doblaje, no deja de ser un actor de doblaje, entonces es muy complicado. Me han reconocido una vez solamente y hace poco que estuve en Madrid en los cines del Palacio de la Prensa que Movistar Plus hace eventos de vez en cuando y garas y tal, y uno de los eventos parecido a este era sobre Ricky Morty y yo he doblado alguna cosita ahí en Ricky Morty. Y entonces invitaron a los actores protagonistas de Ricky Morty, invitaron a Rodri, a todo el mundo, al director, a Santi Aguirre y yo fui con ellos, pero fui con ellos como compañero para estar allí con ellos, me senté en primera fila y tal. Y sí, es cierto, cuando me senté, vino un chaval por detrás y me dijo perdona, ¿te importa hacerte una foto conmigo? Digo, pero ¿sabes quién soy? Digo, sí, tú eres Jesús Barrera y tal. Digo, ah, vale, vale. Digo, o sea, ese sí me conocía físicamente, ha sido la única, ha sido la única. ¿Qué significa para ti doblar a Adrián o a Charnat, que es lo mismo? ¿Qué significa para ti? Pues algo muy bonito, un trabajo muy, ya te he dicho antes, es un trabajo muy gratificante, me lo paso muy bien doblando blándolos, porque además el uno tiene su versión timídica y el otro tiene su versión gamberra, por lo cual son dos tonos distintos que te salen, pero ¿qué supone para mí? Pues ya te digo, como dije ayer, pues yo estoy feliz, 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 para mí supone felicidad el hacer este personaje y que siga por mucho tiempo, ojalá sea verdad lo que dijo Thomas, que él tiene planificado como para seis temporadas. Ostras, eso fue un bombazo, es súper exclusiva. Adelante, sigue funcionando, que dibuje seis temporadas o seis dietas, las que haga falta. Nosotros ya decimos aquí, además hay una película de imagen en real, en proyecto. Bueno, pero eso ya es más complicado, doblarla yo y Laura o no. Sería un error como en español, le pongan otra voz, ya no sé, a quién hay que escribir, díoslo. Es que depende del aspecto físico que tengan los actores que escojan, porque a lo mejor la voz no empasta con el físico que me pongan ahí delante. Y eso ya será cuestión de los clientes, de Disney y de mucha gente. Tomamos nota del falco para verlo. De que el doblaje de la película acabe yéndose a Barcelona, porque en Barcelona se dobla ahora mismo el 95% del cine que se dobla en España, se dobla en Barcelona. Y si acaba en Barcelona, pues a lo mejor no descartes la sorpresa de que no seamos nosotros, ¿sabes? En la película de imagen real, que se va a hacer, porque es un base de tomas... No, está programada, está proyectada, está Lionsgate como productora, teóricamente 2020, fecha de estreno... Yo no puedo asegurar que la vayamos a doblar nosotros. Eso tomamos nota. Eso dependerá de muchas circunstancias. A mí me encantaría, por supuesto, pero vamos a ver si podemos. Si a los clientes les empasta la cosa. Ya seguiremos informando. Vale, vale, tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota porque desde el faldo seguro que... Para ello queda tiempo todavía. Sí, sí, pero es bueno saberlo, que no está tan garantizado. Pero bueno, vosotros ahí dar en la lata para que seamos nosotros. Me creemos, consideramos que primero los actores... Hombre, no pueden coger gente muy mayor para hacer a Adrián y a Marinette. Entonces, digo yo que las voces un poco sí que empastarán, pero ya veremos, porque esto él tiene ya más complicado. ¿Anécdotas del doblaje de Miraculous en cualquiera de las temporadas, recuerdas? O como ahora dobláis solo, hay pocas. No, anécdotas no te puedo decir. Anécdotas no me acordaría de cosas así. Pero sí te puedo decir de las cosas, como yo lo veo antes que vosotros, de las cosas que me voy encontrando. Si veo una escena que digo, uy, y así en plan, coña, le digo a Alfredo, le dije a Alfredo, el otro ya, por ejemplo, en una... Le dije, uy, Alfredo, uy, cómo se va a poner la gente en las redes con esto, madre mía. Y el Alfredo le digo, sí, sí, ya veis, ya veis. Le digo, uy, esta escena, o la famosa de Marinette que no se mete en el coche con él. Yo digo, pero bueno, pero esta chica es tonta. Digo, Alfredo, digo, mira, digo, ¿y esto? Y el Alfredo dice, ah, pues ya lo veis. Digo, pero ya verás, ya verás cómo se va a poner la gente cuando vea esto. Entonces, ese tipo de rollos, sí, eso lo hago mucho. Hay otra escena que todavía no habéis visto, que va a ser también... Interesante, bueno. En uno de estos dos próximos capítulos, en el del búho. En el del búho hay una escena muy bonita. No es romántica, no es romántica, pero hay una escena que también dije, ostras, uy, uy, ahí va, a ver, Alfredo, que casi, casi... Ah, no. Ay, ay, ay. Ahí lo dejo. Vale, vale. ¿Qué personajes te gustan más de la serie? Aparte, la diría ducha, no, o sea... Ya te lo he dicho antes, a mí me encanta Chloe. Me encanta Chloe, me parece divina. Yo creo que le das. Me parece, sí, es mala, pero es una mala con tanta gracia, y anuja la dobla también, que me encanta, me encanta Chloe, me encanta Chloe. Y mira, yo creo que es un personaje tontín del pobre que nadie repara, que es de la amiga de Chloe, la que está siempre ahí. Sabrina. Sabrina, Sabrina. Sabrina también me gusta. Habla poco la pobre, pero también me gusta la pobrecilla ahí detrás de la jefa, todo el rato, todo el rato. ¿Cómo ves el futuro de Miracruz? ¿Crees que es una moda y pasará o que ha llegado para quedarse? Hombre, puede correr el riesgo de que sea una moda y de que pase. También depende de cómo midan los tiempos toda la gente encargada de la serie, empezando por Tomás y engolgando a todo el mundo, clientes, Disney y demás. Dependerá de cómo la traten, eso como todo, dependerá del trato que le den. Si le dan un buen trato, yo creo que la serie tiene muchísimos fans en todo el mundo y creo que tenemos Lady Vax para rato, creo, pero hay que tratarla bien. Es una serie que hay que tratarla bien. ¿Qué significa la animación para el doblaje? Ya no para ti, sino en general, para la profesión. La animación para la profesión es muy importante, porque cuanto más animación se haga, muchísimo mejor. Además, ten en cuenta que es gente que no cobra pasta, no es como las series. Hacer animación relativamente, a nivel actoral, es más sencillo. No tienes que contratar a 40 estrellas de una serie que te van a cobrar un pastón. Entonces, en ese sentido, es más fácil. Sale más barato hacer animación porque, además, hoy en día, con las técnicas han avanzado mucho y la animación se hace más o menos bien, fluida y es más barato que una serie de pelotazos de carne y hueso donde le tienes que pagar a cada actor una millonada. Entonces, la animación es muy importante. Se hace mucha animación y eso es mucho trabajo para nosotros, eso es pan. ¿Sabes? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Te he preguntado qué es lo que más te gusta de la de Anne Hartnoy, pero en general, de tu trabajo, de tu doblar. Pues, ¿qué es lo que más me gusta del doblaje? Pues, yo creo que el hecho en sí de poder estar haciéndolo, porque es una profesión minoritaria que es muy difícil hacerla bien, como ya te he dicho antes, no somos tantos, y el hecho de estar en la profesión ya para mí es, ya me llena suficiente. Evidentemente es una profesión que tiene sus cosas malas también, pero yo me quedo con la cosa buena de la profesión, que es de puertas para adentro, el atril, el micrófono y la pantalla. Me quedo con eso y eso es absolutamente maravilloso. En el momento en que te metes en una sala y quieras hacer un personaje como yo, que he hecho cientos de personajes distintos y que luego eso lo va a ver la gente y te va a oír y se lo va a creer, eso es lo maravilloso y lo mágico de esta profesión. Eso es lo que te puedo decir. ¿De qué equipo eres de fútbol? ¿De qué equipo soy de fútbol? Pues, lo siento porque soy de Barcelona, pero soy del Real Madrid. Se lo imaginaba, pero lo queríamos hacer. No soy forofo, ¿eh? Esto es también un poquito rique. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Mi tiempo libre, pues cosas muy sencillas. Tomar unas cervezas con los amigos y comer con ellos. Básicamente es lo que hago. Esto sí que es muy bueno. Disfrutar de la vida se llama. Bueno, y ver series y cine, que eso también es mi otro hobby. Y esto es un poquito... ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida es que tengo muchas. Tengo muchas. La paella de mi madre, que es espectacular. La paella de mi madre y todo tipo de arroces y todo tipo de pastas. ¿Qué crees que no te hemos preguntado y que deberías explicar? No sé. La última ya. No, porque ha sido una entrevista bastante completita. Y lo que no me habéis preguntado, que podrían ser spoilers de la serie, no lo iba a poder decir, porque luego Tomás... No, ya sabíamos que no me... Pero luego Tomás me mata. Y además... Queremos conocer a Jesús. Y además la gente cree... Muchas veces la gente, sobre todo en las redes sociales, cree que sé más cosas de las que sé. Y yo sé... Sí, yo sé... Sé lo que pasa en un capítulo antes que vosotros, porque lo doblo antes. Y lo sé con antelación, pero poco más. Tampoco te creas que yo sé mucho de la serie. Me la voy a encontrar. Mira, este mes vienen otros dos capítulos y luego otros dos, creo que a final de mes. Vamos poquito a poco. ¿Qué me puedo avanzar yo con el conocimiento tal y como se está emitiendo ahora? Dos, tres semanas. Es lo que yo sé más con antelación. Pero no, ha sido una entrevista muy guay y muy completita. No se me queda nada en el tintero. Pues un mensaje. ¿Qué quieres decirles a todos los fans de Miraclus? Le iba. Gracias a tu trabajo, que ahora también. Son tus fans. A los que te admiramos, ¿qué les dirías? Que la sigan viendo, que sigáis viendo la serie, que sigáis viendo y que recomendéis la serie a todas vuestras amistades y a todos vuestros amiguitos. Creo que se decía antes. Recomentar la serie, decir que es muy buena, que tiene muchos valores buenos, que yo creo que también funciona mucho por eso, porque es una serie muy light, aquí no hay palabrotas, no hay violencia consanguinaria. No, es una serie muy limpia en ese sentido. Yo creo que por eso tiene éxito, porque la puede ver mucha gente, mucho ratio de edades, y funciona muy bien porque es muy amena y muy divertida. Y los guiones están muy bien, tiene mucha chispa. Así que seguir viendo la serie y recomendarla a toda la gente. Las frases típicas las podrías decir para tenerlas, porque seguro que te vas a pedir a mí, así ya las tendremos. Bueno, debo decirlo bajito, decirlo de... ¡Plat! ¡Garras fuera! Y luego el cataclis. Y luego la famosa... ¿Cuándo te he mentido, bichito? Gracias, Jesús. ¡Oh, mi lady! Tú primero, por favor. Muchas gracias, Jesús, de verdad. Gracias a vosotros. ¿De eso te trata el doblaje de interpretas? ¿Interpretas, modulas, vocalizas bien y que salga la voz divina y discreta? No puedo decir, buenos días, señorita, ¿me podría vender una barra de pan, por favor? La paladera también diría, es que es tonto.